Tum Tum Abrános la puerta que ya es Navidad Que venga el comisario Que venga a averiguar Si son personas de orden O quieren molestar Tum Tum, ¿Quién es? Gente de paz Abrános la puerta que ya es Navidad Tum Tum, ¿Quién es? Gente de paz Abrános la puerta que ya es Navidad Si ya ha nacido el niño Pues vayase a Belén Que yo desde mi cama No doy ni para bien Tum Tum, ¿Quién es? Gente de paz Abrános la puerta que ya es Navidad Tum Tum, ¿Quién es? Gente de paz Abrános la puerta que ya es Navidad Me están robando el sueño Me arruinan la salud No quiero trasnocharme Porque nació Jesús Porque nació Jesús Tum Tum, ¿Quién es? Gente de paz Abrános la puerta que ya es Navidad Tum Tum, ¿Quién es? Gente de paz Abrános la puerta que ya es Navidad Tum Tum Tum, ¿Quién es? Gente de paz Ya les abro la puerta que ya es Navidad Ya les abro la puerta que ya es Navidad Abrános la puerta que ya es Navidad Abrános la puerta que ya es Navidad Que ya es Navidad Gracias por ver el video.